Bienvenidos a nuestro espacio semanal, nuestra columna de nuestro programa de La Bisagra. Son las 18.20 de este viernes 24 de mayo. Usted ya está viendo el título en pantalla, entre signos de interrogación, cómo, cuándo y para quién se van a alinear los planetas. Formulamos la precisión, ustedes habrán escuchado, de la hora en que estamos haciendo el cierre de esta columna, algo que hemos inaugurado ya la semana pasada, y no nos equivocamos, dicho y hecho, porque justamente durante horas después, 24 horas después, durante el fin de semana se conoció la designación de Alberto Fernández como candidato a presidente. Por eso además decimos que formulamos el análisis con dos interlocutores cuyas entrevistas ya están en nuestra página web para analizar los hechos al corte de este momento. En principio con el economista jefe del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, Alfredo Gutiérrez Giró, que nos da la foto económica. En principio, ya por semanas, un dólar estable, del punto de vista financiero también apunta a que se está registrando como buen síntoma una recuperación, una suba leve, pero una suba de depósitos tanto en pesos como en dólares. Y lo que estamos viendo también, una declinación también leve, paulatina, de la inflación, a su entender, todos síntomas positivos que está reflejando la economía que sí aguarda quizás lo más expectante es la recuperación de la actividad económica. Del punto de vista político, el encuentro fue con Jorge Giacobbe, que nos comenta conclusiones a partir de mediciones ya hechas a una semana del anuncio de la designación de la candidatura de Alberto Fernández. Y esto considera, en principio, que ha acentuado la polarización. En segundo término, que va a imponer al oficialismo algún tipo de reacción a una actitud más proactiva en esta materia de candidaturas. Y tercero, que ha debilitado la posición de lo que se consideraba la terciaria vía que, dice Giacobbe, ahora se ha angostado. Sumando y restando estos hechos y consideraciones, tanto económicas y políticas, insisto que para escucharlos en detalle ya están las notas, volcadas en nuestra página web, sumando y restando, volvemos al título. ¿Cómo, cuándo y para quién se van a alinear los planetas? No solo nos referimos para uno u otro lado de la dirigencia en pugna en función del turno electoral de octubre, sino que lo deseable sería que los planetas se alineen para los 40 millones de argentinos. Hasta todos los momentos.